Oscar, bienvenido al micrófono de Fútbol Florida. Bueno, contanos un poquito qué ha pasado estos días. Bueno, buenas tardes a ustedes. Un saludo para la audiencia de ustedes. Y sí, en el correr del año, como es habitual, hemos estado trabajando no solamente con el Consejo Técnico, sino también con los árbitros de la Liga Mayor de San José y los árbitros de la Liga de Florida Capital. Esta última semana tuvimos un trabajo de memoria y reacción con los árbitros de Florida Capital en cancha, donde después de que se hace un ejercicio físico y se activa el sistema sanguíneo de los árbitros, se realiza una serie de preguntas en cada una de las estaciones para que respondan bajo algunas exigencias para tener un control más o menos de cómo es la preparación física que están teniendo cada uno de ellos y la resolución que tienen cuando están en situaciones de exigencia. Después, referente a lo que se viene por parte del Consejo Técnico, ya a partir del próximo fin de semana vamos a estar en San Carlos y después los dos fines de semana subsiguientes en Durazno y en País Andú para hacer las evaluaciones físicas de la plantilla de árbitros que va a conformar el año 2024 con grandes expectativas porque pensamos que este año seguramente vamos a estar alrededor de los 200 árbitros disponibles para lo que va a ser la competencia de selecciones que la primera prueba física esta que la realizamos abarca la Copa de Selecciones después en finales de marzo y principio de abril estamos haciendo la otra prueba para Copa de Clubes lo que evidentemente nos abre un margen de elección bastante más amplio y de rotación también para las diferentes competencias. Debido a lo que ya hemos visto, a lo que ya han trabajado, ¿cómo ves el nivel arbitral? Bueno, yo creo que a nivel nacional se ha cumplido un año que ha sido bueno ha habido una inmensa cantidad de partidos, en los cuales un número muy contado de encuentros se ha resuelto por algún error arbitral, pero evidentemente que si vamos al porcentaje ha sido muy bueno el año. La situación de Florida lo que nos muestra es que hay un poco número de árbitros centrales y eso hace que haya que repetir muy constantemente con las instituciones entonces a veces el desgaste que se produce entre árbitros y jugadores lleva a que se evalúe de otra forma, pero creo que en nivel se ha mantenido en buena forma también estoy convencido de que los árbitros hay que evaluarlos en el contexto que se desempeñan y el contexto de la Liga de Fútbol de Florida es muy exigente a nivel nacional una liga que comienza la actividad en marzo, que termina la actividad en diciembre que la gran mayoría de las instituciones juegan por lo menos en tres divisionales que hace 4 o 5 años que las selecciones U14 y U15 son animadoras de los campeonatos nacionales que estamos hablando del último campeón del sur que estamos hablando que la selección mayor en los últimos años ha estado participando en la fase nacional, que hay equipos que juegan en la divisional y se han mantenido entonces me parece que el fútbol de Florida es un fútbol muy muy exigente y si lo comparamos a nivel nacional estamos hablando de una liga muy competitiva y de un nivel de árbitro acorde a la liga que tiene. Gracias. A ti. Gracias. Gracias.